Los estudiantes de la segunda promoción del cuarto de media 2015-2016 del Centro Educativo Los Mellizos presentan Gran Kermés Familiar el domingo 20 de diciembre en el baldeario Brisas del Río Mao allá arriba donde Titilito con la presentación magistral de las fachatas a otro nivel del Tachi la mezcla de DJ Wilber representando el género La Llave Real el grupo de danza Centro Educativo y otros exponentes del género Domingo 20 tú tienes una cita con los futuros profesionales del Colegio Los Mellizos en el baldeario Brisas del Río Mao desde las 10 de la mañana con una kermés fuera de serie invita a Cervecería Nacional Dominicana y Rompárselo